¡No, no, no! ¡La dejó de regalos de intería! Ahora estarás cambiando el gumo al campar. No lo derrivéais. Muerto. Morido en el hombro, ¿eh? Muertos los dos? Sí, ha sido... Loto a la vez, sí, básico. Ale, traelo. Seguí. ¡Joder! ¡Mierda de marcos! No puedes darle desde tu campo. Tiene que entrar en tu campo. Tiene que entrar en tu campo. ¿Eh?